De chica en chica De chica en chica, de chica en chica Intento conseguir algo mejor ¿Por qué tú quisiste terminar? ¿Por qué tú te quieres olvidar? ¿Por qué tú no quieres perdonar jamás? Y yo no puedo verte lejos de mí No vivo cuando pienso que te perdí ¿Por qué te conocí? ¿Por qué? De chica en chica, de chica en chica Intento distraer mi corazón De chica en chica, de chica en chica Yo busco nuevamente una ilusión Al fin sé que no te encontraré Al fin sé que no te olvidaré Al fin sé que nada sin tu amor seré Y yo no puedo verte y yo no puedo verte lejos de mí No vivo cuando pienso que te perdí ¿Por qué te conocí? No sé por qué me fijé yo en ti No sé por qué me fijé yo en ti No sé por qué me fijé yo en ti No sé por qué me fijé yo en ti ¿Por qué? ¿Por qué tú quisiste terminar? ¿Por qué tú te quieres olvidar? ¿Por qué tú no quieres perdonar jamás? Y yo no puedo verte y yo no puedo verte lejos de mí No vivo cuando pienso que te perdí ¿Por qué te conocí? ¿Por qué? Me fijé yo en ti Me fijé yo en ti De chica en chica, de chica en chica Música 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 Música